... Bueno, Gimnasio 1 tira Uniligo, ¿y acá? Federación Metropolitana, como verás en la cancha del medio, ahora ya están jugando los U18 contra la Escuela Mariano Moreno de Granbur. Nivel B Caballeros, ganó ya San Fernando sub-12, sub-13, sub-14. Perdió su U16-3-1 y ahora están jugando los U18, que no sé cómo van, porque ahora ya empiezo yo con Martín, con las mujeres. Acá están jugando ahora su U18 mujeres, ya ganó San Fernando 12, 13, 14 y 16. Así que bueno, es una tira hoy, que en los papeles, bueno, está condicionada porque los dos están peleando para quedar ahí en el primero o segundo lugar, ya que ascienden dos clubes a nivel B, que es segunda división.